Bueno chavales, hola, aquí KanoJunior, un día más, estamos en Dragon Ball Senoverse y bueno, esta vez, como estáis viendo, estoy con Bulma, vamos a enseñaros cómo se sube de nivel más rápido, porque hay una forma muy fácil de subir de nivel rapidísimo para que os den mucha experiencia, mucho dinero, y bueno, lo vais a ver qué rápido es os metéis en Festival de Gran Simio, y bueno, ya sé que hay muchos vídeos en Youtube de esto pero he encontrado una forma más rápida, ¿vale? para que veáis nos cogemos siempre a Aburter, no hace falta cogerse ningún personaje más, solamente hay que cogerse a Aburter ahora vais a ver qué rápido se sube de nivel, ¿vale? y bueno, nosotros estamos ya en nivel 98, ya me va faltando poquito perfecto, poco a poco gente, vais haciéndolo esto cada día y ya os digo yo que subís a nivel 99 del tirón vale, en primer lugar recargamos, perfecto nos metemos por aquí y ahora sale un mono, ¿vale? sale el mono Nappa que definitivamente, si vemos que le quitamos la resistencia entera se la vamos a quitar a ver si podemos le podemos coger la cola, ¿vale? y lo podemos matar incluso más rápido todavía vale, ahí estamos, le hemos quitado la resistencia y bueno, ahí está, muere, directamente muere porque yo ya soy nivel 98 pero bueno, voy a intentar, gente, dejar algún mono para que veáis a ver, le vamos a intentar quitar a este la resistencia al mono Vegetta, ¿vale? solamente la resistencia, no quiero quitarle mucha vida porque quiero que veáis como al cogerle la cola le quita la vida entera, casi entera, ¿eh? vale, vamos a ver cuánta resistencia, vale, mirad apuntáis en la cola, le dais al L1, ¿vale? y mirad lo que hace ¡Bum! lanza al mono y muerto a tomar por el viento recargamos, ahí está esto no importa en el tiempo en que lo hagáis pero bueno, cuanto más rápido lo hagáis, mejor más rápido vais a subir de nivel, eso está claro ya os digo que va a merecer la pena mucho coger a Burter en el nivel en el que estoy yo, ¿eh, gente? ya os lo digo yo estáis en el nivel 90 o 91 va muy bien también porque lo he probado y bueno, aquí está el Baby gran mono Baby es muy rápido, ya estáis viendo quitarle la resistencia ahora apuntamos la cola L1 y círculo como estáis viendo que lo estoy haciendo mirad como le quita la vida entera ahí está ha sido rapidísimo o sea, increíble sale el aviso y ahora nos tenemos que meter aquí en montañas sí, nos tenemos que meter en montañas y ya sale el mono bardo y sale un patrullero también que os puede dar una bola de dragón como estáis viendo es muy fácil lo malo es esto, ¿no? que hay que esperar aquí a que se vea la imagen de bardo eso es lo único malo que tiene esto pero bueno y ahora sale el patrullero vamos a ver si podemos hacer dos pájaros de un tiro vale, perfecto tal vez me pueda salir una bola de dragón vamos a ver objeto para combinar me tiene que salir objeto clave ahí está, objeto clave ya tengo otra bola de dragón y ahora vamos a hacerle el huracán azul al mono gigante que le queda muy poca resistencia y muy poca vida ay, he fallado, gente bueno vais a ver vais a ver le voy a quitar la resistencia un momento para que veáis la vida que quita vale, vamos a cogerle la cola a ver, ¿dónde está la cola? vamos a buscarla tenéis que darle al L1 y al círculo, ¿vale? mirad cuánta vida quita es increíble lo habéis visto que quita muchísima, ¿no? os da tiempo a recargar cuando esté el mono en el suelo y volvemos a hacer lo mismo tiramos el huracán azul como estáis viendo es muy sencillo, ¿vale? tampoco hace falta coger la la cola al mono pero bueno si lo hacéis mejor ya os lo digo yo que es mejor bueno, ahí está lo hemos conseguido y mirad cuántos puntos me dan, gente 100.000 puntos, chavales es increíble y me han dado la Z no está nada mal una bola de dragón también que me han dado la bola de dragón de 5 estrellas bueno, gente pues nada esto era todo si tenéis alguna duda como siempre os lo digo me lo podéis decir en los comentarios pero esta es la mejor forma para subir de nivel conseguir dinero conseguir más experiencia se sube mucho más rápido y bueno a mí me llevó subir un personaje una semana si esto lo hacéis una hora o dos horas mínimo pero como estáis viendo yo soy nivel 98 ahí está yo soy nivel 98 me falta muy poco para llegar a nivel 99 ya tengo tres personajes que los tengo en nivel 99 gente nos vemos en el siguiente vídeo ahí está se despide Bulma chavales y bueno un saludo para todos y hasta el próximo vídeo chavales chavales chavales